Cada año el Hospital La Fe de Valencia atiende 18 nuevos casos de cáncer en pacientes de entre 15 y 29 años, es decir, adolescentes y adultos jóvenes. Un grupo que por sus características requiere una atención especial que no siempre se puede ofrecer. El problema no encaja ni en el grupo de pediatría ni de adultos. Para estudiar cómo hacer frente a esta situación, los servicios de oncología de La Fe y el grupo de investigación del área han organizado esta jornada. Es fundamental desarrollar la investigación, por supuesto en pediatría, pero por supuesto también en adolescentes. Es la gran olvidada y es la que necesita más empuje, tanto por parte de enfermería como por parte de las firmas comerciales, como por parte del hospital. Investigación y un gran esfuerzo de coordinación. Los equipos multidisciplinares se presentan como la mejor estrategia. La atención tiene que ser integral, tenemos que contemplar todos los aspectos. Y esto en la adolescencia, que es una etapa crítica en la vida, en la que estás autoafirmándote, en la que todo el desarrollo de tu vida futura es básico y es fundamental, es crítico las decisiones que tomas y las habilidades que adquieres, pues adquiere a muchísima más importancia y sentido. El área de enfermería del Hospital La Fe ya participa desde hace años en diferentes grupos de trabajo a nivel europeo, en los que destaca la experiencia del Reino Unido, con unidades propias para adolescentes. Por su parte, la Consellería de Sanidad reconoce que la situación se está estudiando. Hemos recibido peticiones para valorar de qué manera se podía dar continuidad en la asistencia a este tipo de pacientes, desde que salen de las unidades pediátricas y pasan al tratamiento por oncología de adultos, y bueno, estamos en eso, por supuesto. Se estima que en la actualidad, un 4% de la población española se encuentra afectada por algún tipo de cáncer.